Hola a todos y bienvenidos a las Chorriaventuras de Bradcud. Continuamos con... La Llanes of Fear 2. Con la cacería. Donde quien... Sabe si nosotros vamos a... Hola. ¿Se encuentra bien? ¿Donde no sabemos si vamos a cazar a alguien o solo? ¡Oh, vaya! ¡Yuhuu! Esto me suena a que ya lo hemos hecho. Vale. Bien. ¡Yuhuu! 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 Ahora que... Pero... Bájate. Pero... Vamos por todos los... ¡Tututum! ¡Tututututututum! ¡Réstate! ¡Ahí! Vale. Y ahora todo se fue a la... ¡Muy bien! ¡Papártate! ¡Nomón! 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 ¿Qué...? A ver, cuéntame. Apatullando la ciudad, apatullando la ciudad. Sale maquillas bien, sobre eso se entra carga, vale. Intenta rota. Tuve que volver para conseguir un repuesto. Ejem, ejem. No, la linterna estaba rota, así que me cagué encima y me fui. Daño a la propiedad de la compañía, deducido del pago. Negligencia. ¿Alguien va a ser despedido por nuestra culpa? ¡Sí! Es lo que todo el mundo desea. Quiero hablar con su superior. Más maniquíes. No, no, no. Pomp? ¿Por qué pomp? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estás cansando. Esperad. Si solamente se ha movido, no ha hecho nada más. Uh, has... What the... Y el resto... Bueno, menos este. Este sigue ahí diciendo paso de todo. Bueno, a este... Este no sé si es que se está asustando del movimiento de este. O si le ha dado un pinzamiento aquí en la cadera y tiene dolor. Que también puede ser. Nada por aquí, nada por acá. Todo es blanco y negro. Bueno, realmente es escala de grises. ¿De dónde viene esa sombra? Esa sombra está mal puesta. Eh... Pensaba que me quedé en la puerta. Bueno, pues no la hay. Pasaela. Ya está. Ya estamos. El de mantenimiento aquí se está luciendo. Hombre. Cositas. ¿Queréis dejar de romperos? ¿Qué es esto? Me lo quedo. Un secreto. He encontrado un secreto bien secreto. Zige. No. No. No, no. No. No, no. No, no. La comida ha tenido más éxito al huir que... Quiere dejar de desaparecer la comida. Eh... Ya sabemos a dónde ha ido la comida. Ah, no. La comida se sigue yendo. Y vemos en raro. Mmm, cebolla. Ya está. Ajo. Eh, hemos llegado por aquí. Esto es el... Esto es del principio. ¿Y ahora qué? Mira. ¿Ves? Es lo mismo. Y eso es una manzana. Que desaparece también. Todo desaparece. Y volvemos a... Vaya. Ahora volveré y habrá... ¿Qué? Una figura hechada con frutas? No, no hay nada. Solo la manzana pasará... Manzana. ¿Ves? Ya sabía yo que iba a pasar algo. Ya sabía yo que iba a pasar algo. Ya sabía yo que iba a pasar algo. Y... La puerta. Las manzanas que se queden ahí. ¿Qué es esto? Eso lo hará por ahora. Es hora de comer. Maestro, me mande la bolsa. Las manzanas... La comida... Se... Se ha ido. Está roto. Es cruda. No hay que comer. Y... Por eso nos comimos a nuestra hermana. O... ¿Cómo va? No... Qué? Ahora tiene cuernos Ahora tiene cuernos Vale, una puerta por ahí Una puerta cerrada por acá Y por aquí nada Muy bien Cerramos Abrimos Y ya no hay sonido rancio de ese A ver, ¿qué tenemos para aquí? Cartas, periódicos, cartas Un cubo Ya estamos otra vez encerrados Qué mala educación la gente O sea, no se ve puertas para que entreguemos y nos encierran Hola Hola, eco, eco, eco No No eres, eres tú de nuevo, ¿no? Sí, eres tú de nuevo Cerrar, 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 gira, mar Cerrar, 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 gira, mar ¿Sú, es tú? No Hola Estoy esperando Pero por aquí no hay nada Nada, nada... ¿Alguien ve algo? Como no puedo hacer nada, voy a abrir la puerta. ¿Pues sigue estando ahí? ¿Por qué? No, sir. Me da igual. Es decir, si aparece... Si aparece es porque podemos hacer algo, pero si estamos aquí encerrados... ¿Dónde estoy? Ah, vale. Aquí otra vez. Aquí corremos. No está cerrado. Volvemos aquí. Vale, nos ha pillado porque no ha dado tiempo cerrar la puerta. Bien. O sea que lo que pasa... Lo que pasa es que... Antes... Habíamos cerrado antes de que nos viera, con lo cual se ha quedado ahí pillado... Muy bien. He roto el juego. Disculpe. No, otra vez. No, otra vez ha pasado lo mismo. No, otra vez ha pasado lo mismo. Sí, sí, sí. Te he roto. No, otra vez, por favor. Lo que te ha gustado. Ya tienes que empezar. No puedo hacer nada. Ese no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Si, sí, tú a tu reloj. Pero, ¿he cerrado? Vale, ahora no se ha cerrado. Osea, esas frases de Mr. Wonderful... No. Vale, así que... ...Como el lleno se rompe... ...Ahora, cerramos... ¡Quiero cerrar! Nada, otra vez. Otra vez un matador. Si, si, si. No tendiendo. Puerta cerrada. A ver, conseguiremos... ...que la psicomotricidad de este hombre funcione. Gira, gira, leche, gira. Ahora, ya está completamente cerrada. Hala, carguéate. Y vete. Ya te vas... Bueno, está haciendo cosas. Bien. Esto es lo que tendría que haber pasado al principio. En la primera escena. Ahora, que ya hay ruidos... No hay... Vale. Ahora. Ya. Bien. Hmm... Clonk. Cerrado. Y por aquí no hay nada. Oscuridad tan solo y nada más. Muy bien. Eh... No. Aquí no queremos entrar. Queremos entrar aquí. Gracias. Aquí que no hay puerta, además. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tum, tum, tum... Un... ¿Qué es eso? Una puerta. Una puerta. Eh... Pues... Vale. Puerta... Cerraduras. Una puerta. A ver, llaves. No puedo coger ninguna llave. Vale, pues no puedo coger ninguna llave. ¿Dónde está el boceto de la puerta? Ah, aquí. Barco de puerta abierta. ¿Hola? ¿Qué es esto? Oh, una llave. Eh... Creo que había una... Ah, mira. El boceto de la puerta se mantiene. Hay dos. Ah, va. A verla. Doceto de puerta. Bahía. Y ya tenemos que ya. римesomenos una cerca del.. No. Efectivamente. Vale, ¿qué pasa si volvemos atrás y vamos a la puerta que estaba cerrada aquí? Que sigue cerrada. Vale. Bueno, señor. Nos traemos nada más. Ya mejor. ¡Mira! ¡Mira! ¡No deshidratado después de que alguien crea algo, que otro, otro... ¡Lino! ¡¿Y qué es lo que digo? Al barco. Oigo un tic tac. A pesar de que era una puerta muy alta, pero no estaba agachado. Esta es la habitación donde estaba el metrónomo, que lo deja encendido. ¿Queréis dejar de cerrarme las puertas? La tragedia se golpea en el corazón. El desespero consume la alma. La vida se rompe. El desespero consume la vida. No. He pulsado en modón y él se ha empezado a hacer bum bum. La gente ha empezado a volverse paranoica frente a nuestros robos de alimentos. Un código. No recuerdo haber cogido ningún código. Se encuentra bien. Creo que sí que se encuentra bien. Eh, aquí hay sabiduría. Uno, cinco, nueve. Uno, cinco, nueve. Creo que se encuentra bien. Como le veía... ...le di con un espíritu elevado. ¡Es el gato de la suerte! ¡Es el gato de la suerte! Todo lo que vive debe morir, pasando por la naturaleza hasta la eternidad. Tenemos rullitos. El señor Pum Pum no padece. ¡Es el gato de la suerte! 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 No hay dinero para poder reverlo. ¡Es el gato de la suerte! No. 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 Hola. ¿Eres uno de los del pueblo de los malditos? Estás lejos de casa. ¿Eres uno de los del pueblo de los malditos? Estás lejos de casa. ¿Eres uno de los del pueblo de los malditos? Estás lejos de casa. Mira, niño. Déjala en paz. ¡Sup, cortomaster! Lo que se ha hecho, se ha hecho. No hay problema en gritar. Necesitamos avanzar y encontrar algunos alimentos frescos. Aquí, toma esto. Te ayudará a encontrar tu fuerza. Te voy a agarrar de un pie. Ya. O sea, esto es todo lo que haces. No haces nada. Cu-cu-e-o. Mira, mira. Uh, me pongo de pie y me agacho. Uh, uh, uh. Nada. No haces nada. ¿Qué hace un pozo aquí? ¿Por qué hay un pozo? ¿Saraco? ¿Por qué voy a buscar a Saraco en un barco? ¡Hala! Ya está. Me caí. Si es que a mi edad no debería estar haciendo estas cosas. ¿Qué hacen los vanill... ¿Qué sincronización tan maravillosa tienen los vanillos? El corazón de la máquina. ¡Ey! ¡Hola! ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué? Vale. Sí. A ver. ¿Qué da la hora? Disculpe. Hola. ¿Le he hecho una mano? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No puedo pasar! ¡No! Hay un... Una puerta que me llega a la cintura. Y me es imposible pasar por aquí. Así que nada. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Estos han sido los chorramentos de Blackhawk. Enlayers of Filtors. El corazón de la máquina. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!